Hoy viernes se registró un incendio en una bodega ubicada en el Camino 2 de Huertos Familiares. El siniestro fue rápidamente atendido por dos unidades de bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El capitán de la primera compañía de bomberos de Puerto Natales, Cristian Guajardo, se refirió a este llamado de emergencia. Bueno, fuimos despachados a nivel del 1-3-2, al Camino 2, como referencia a unos par de metros de lo que es el Club de Rodeo. En el lugar era un tipo de bodega donde estaban realizando, esto es lo que es ahumado de pescado. Ya estaban realizando labores domésticas en este aspecto, que obviamente algo ocurrió que agarró lo que es el inmueble, algún material combustible, y obviamente se destruyó por completo a raíz del fuego. La alerta más que todo es por el tema de que hay pastizales alrededor también y la preocupación de la propagación, más que todo por el tema del viento. Así que la primera unidad que llegó atacó el incendio, se pudo contener, se pudo controlar y evitar lo que es la propagación. También tuvimos el apoyo de lo que es CONAF, en caso de, vuelvo a repetir, la propagación a pastizales. Entonces, afortunadamente el inmueble o este tipo de bodega donde estaban trabajando ahumando este recurso, está aislado. Así que no tiene viviendas colindantes que pudiese haber propagado, hubiese podido tener mayores consecuencias ante esta emergencia. Afortunadamente las personas llamaron de inmediato al nivel 1-3-2, que es el número de emergencia que tenemos nosotros de bomberos, y pudimos llegar con dos unidades de la primera compañía y la segunda compañía, aproximadamente unos 15 bomberos al lugar. El trabajo de bomberos y CONAF fue fundamental para controlar el fuego y evitar que se extendiera a áreas más amplias de vegetación.